Es increíblemente duro, incluso podría decir que es peor que el del Distrito Federal Entonces mucha gente de dinero, empresarios y empresas usan helicópteros para evitar el tráfico de San Pablo Tiene de acá todos estos edificios tienen helipuerto Vamos aquí a espaldas de Avenida Paulista ¿Qué nos dices Javis? Ya estamos, no sé, venimos en un modo zombie porque no hemos dormido nada Y emocionados porque ya por fin vamos a ir por nuestros boletos Eso es todo Vamos a entrar a ver, aquí dice que esta es la zona para recoger boletos Tenemos nuestra cita a las 2 de la tarde A llegar un poco antes Y aquí está la fila, parece ser Appointments, nosotros tenemos nuestra cita Miren los gustos de importación que ha puesto el gobierno de Brasil Bueno, más bien el gobierno del Estado de Sao Paulo Muy interesante, muy bonito Hay unos... Estamos en la ciudad más grande de todo el hemisferio sur Llegamos hoy después de un viaje largo 24 horas, no hemos dormido Nuestro amigo brasileño Ramón, paulista Un paulistano Un paulistano, amigo brasileño y compañero de viaje Saluda Ramón Esto va para el Periódico Digital Puebla Estamos grabando para que la gente vea Pues lo que es este... Sao Paulo No, no es cierto, nomás me hago güey Miren que hermoso Vamos a recoger nuestros boletos aquí Para seguir a nuestra selección nacional Allá va un helicóptero Un dato curioso es que Sao Paulo Es la ciudad que más helicópteros tiene en el mundo Después de Nueva York El tráfico, como ya lo pudimos conocer esta mañana Es increíblemente duro Incluso podría decir que es peor que el del Distrito Federal Entonces mucha gente de dinero, empresarios y empresas Usan helicópteros para evitar el tráfico de Sao Paulo Tiene de acá todos estos edificios tienen helipuerto Vamos aquí a espaldas de Avenida Paulista ¿Qué nos dices Javini? Ya estamos... No sé, venimos en un modo zombie Porque no hemos dormido Y... Pues emocionados Porque ya por fin vamos a ir por nuestros boletos Eso es todo Vamos a entrar a ver Aquí dice que esta es la zona para recoger boletos Tenemos nuestra cita a las 2 de la tarde Vamos a llegar un poco antes Y aquí está la fila Parece ser Appointments Nosotros tenemos nuestra cita Miren los puntos de importación que ha puesto el gobierno de Brasil Bueno, más bien el gobierno del Estado de Sao Paulo Muy interesante, muy bonito Hay unos... Ok Tribuna Deportes presentó Canal Puebla punto com